El nombre Catalué El nombre Catalué se usa porque en un principio, muy en un principio, Cuyo, que dependía de Chile, dependía religiosamente, eclesiásticamente, de una zona de Chile que se llamaba Catalué. En un primer momento, esa capilla fue formada en realidad no como una capilla, sino como un simple oratorio y dependía de los jesuitas antes de que fueran expulsados de América. Era una piecita de los santos o un pequeño oratorio que generalmente tenía una virgen y una persona o varias personas que se ocupaban del cuidado del lugar, de poner arreglos florales, de tenerlo limpio para que la gente viniera a pedir, a rezar, a agradecer. No hay fechas fehacientes de cuándo se fundó exactamente. Y lo que tiene maravilloso estas capillitas tan antiguas, tanto la de Calingasta o la de Iglesia, es que los escritos no son exactos. Y más que nada, es una historia que se tiene que escuchar de las voces de las personas que vivieron ahí o de las leyendas o de lo que cuenta la gente del lugar. Esa es la verdadera historia de estas capillitas. Yo me llamo Ramona Cora Esquivel de Torno. Yo tengo 92, voy a cumplir ahora en agosto, el 17 de agosto, voy a cumplir los 92 años. Y he vivido, me recibí de maestra en el Colegio del Tránsito. Y como esta iglesia es muy antigua, acá han estado casi todos los próceres, ha estado el padre de la patria, el general San Martín. Para entrevistarse con el coronel Juan Montero por orden de la Capellanía de España, bajo la Capitanía de Chile, en esa primera habitación estuvo refugiado el gran Sarmiento, el maestro de América. Antes del exilio a Chile. Siempre digo esto, que todo pueblo que pierde su historia y su cultura es árbol sin raíz. No se puede insertar en algo mejor cuando ha perdido su identidad. Esto tiene una identidad muy rica y muy buena. Esta idea de la música barroca dentro de iglesias tan rústicas y tan antiguas como la de Catalbe y la de Achango, era el momento preciso en que la cultura europea estaba trayendo todo eso, incluida la música, a la cultura americana que estaba en ese momento viviendo acá. Entonces ese paralelismo y cómo después de tantos años, después de 500 años, podemos juntar ambas cosas, me pareció una muy buena idea, una forma de entender la historia un poquito más. Gracias. 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 Gracias.